Trate de sacarle la cabeza de arriba, ahí nomás, ahí nomás, no tan fuerte, no tan fuerte, ahí, eso, eso, no tan fuerte, no tan fuerte, no tan arriba, paso, eso, eso, le entre la cabecita, un poquitito. Con fe nomás amigo, Dios nos va a ayudar, cuando ya se canse, me lo dejo por aquí, voy a poner chiquillo, leántele, leántele la cabecita, por acá, baje el cañón, más allá, más allá, más allá, tráemelo para acá, aquí tiene que estar, Leántele, voy a poner chiquillo, leántele, soltalo.